En su voto, si somos capaces de articular una oferta política socialmente atractiva. ¿Entonces no le afecta? ¿El PRI? El PRI trabaja con toda fuerza y que si hay gente vinculada a la política de cualquier partido que le haga frente a sus responsabilidades penales, que por cierto son personalísimas, no es el partido quien eventualmente está sujeto a investigaciones de orden penal, sino personas físicas. Si queremos que la impunidad no reine entre nosotros, que se haga justicia llevando a cabo investigaciones profundas, sin sesgos políticos y haciendo que el que la hace la pague. ¿Considera que cualquier corriente política no es vulnerable a esto? La política es muy compleja y el ciudadano al momento de discernir sobre el sentido de su voto seguramente tiene muchas cosas en mente. Queremos que la que tenga más presente sea el perfil de nuestros candidatos, su capacidad para persuadir, sus compromisos atractivos y la convicción de que son gente de bien, gente con empaque y profesionalismo suficiente, con cariño por la tierra y por la gente que les resulten atractivos. Miguel Riquelme hará un buen papel como gobernador. ¿Diputado? En Coahuila, como en el país, no hay elección sencilla, por eso no nos confiamos. No obstante que hay consistencia en la posición vanguardista que Miguel Riquelme al partido tiene en todos los sondeos de opinión, nadie deja de trabajar un solo momento porque sabemos que cada voto hay que ganárselo a pulso. ¿Qué tanto afectaría la separación de Humberto Moreira del PRI para los resultados que puedan tener? Ese es un asunto que corre por cuerda separada. Él decidió irse del PRI al momento, toda vez que conoce perfectamente los estatutos de un partido que encabezó, él decidió separarse del partido y seguramente calculó las consecuencias del mismo. Hay una teoría que tiene el candidato que dice que muchas veces la gente piensa que esa misma gente se la llevará a otros corrientes, sin embargo, dice que el voto es muy pensante. El votante es cada vez más crítico, más agudo y quiere y hace bien tener suficientes elementos de convicción para dar su voto porque no se lo regalará a nadie. Y el ciudadano consciente, responsable, maduro, es un ciudadano siempre respetable. Nosotros queremos atenderlo, queremos servirle y queremos hacer compromisos de gente adulta, de gente que sabe que si hace un compromiso lo tendrá que cumplir. Gracias.